Ya converso con Adael Torres, quien es el presidente de la ANIR en nuestra provincia. Bienvenido, Adael, y ante todo felicitarle a usted y a todos los integrantes de esta importante asociación en la provincia, porque mañana celebran un nuevo aniversario, pero qué bueno saber que durante todo este mes han estado inmersos en una jornada de celebraciones hasta el día 31 de octubre, que tengo entendidos el Día Mundial de las Ciudades. Adelante. ¿Qué nos trae para esta celebración? Sí, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, antes de realizar mi intervención, me gustaría aprovechar el espacio y felicitar a los más de 9.000 innovadores granmenses que mañana se cumplen 47 años de su fundación y es el Día del Innovador. Entonces, desde aquí, aprovechar el espacio, repito, y felicitarlo. Nosotros, el Burú Provincial de Granma, la CTC y los sindicatos, han venido desarrollando un plan de actividades en salud a tan significativa fecha. Jornada que comienza el día 2 y se extiende hasta el 31 de octubre. Ya, como le decía anteriormente, en Granma, desde septiembre, se han venido desarrollando actividades con el innovador del premio Mayor Impacto. Nosotros, afortunadamente en Granma, se logró un premio Mayor Impacto tan anhelado de la provincia, del municipio de Manzanillo, de la empresa de Prigrán, el compañero Wilfredo Enrique Ramírez Céspedes. Y de aquí, felicidades. Felicidades para él también de la televisión Granmense, para Wilfredo. ¿Cuál es el aporte entonces, en este caso, cuál es la innovación? Sí, como no, la innovación que realizó el compañero Wilfredo estuvo dirigida a la recuperación de la embarcación que no tenía el sistema eléctrico y eso le dificultaba a los pescadores cuando estaban en alta mar poder comunicarse con la empresa. Y entonces se dedicó, él diseñó un sistema eléctrico para la embarcación. Por ahí anda el tema de innovación, el objetivo fundamental de la innovación. Sí, que por supuesto destacar aquí que las innovaciones pues le hacen un ahorro enorme de dinero al país, todavía que son soluciones que se buscan con los recursos que tenemos. Sí, esta innovación le ahorró más de casi cuatro millones de pesos, la innovación, el impacto de la innovación. Cuatro millones de pesos. Está bien merecido entonces el reconocimiento. Sí, bueno, bueno, contento con ese premio. Qué bien. También tenemos en la provincia de Granma un concurso, todos los años hace el concurso nacional convocado por la ley nacional con respecto a la vida y obra de Ernesto Che Guevara, quien es el presidente del honor de nuestra asociación. Y vieron las jornadas. Y afortunadamente también ganó el concurso la compañera Yanaisi Fonseca Diegue del municipio de Bemazú. Qué bien, felicidades para ella también. El día 26 de este mes, una de las actividades que tenemos es que el día 25 de este mes la recibimos aquí en la CDC Provincial porque el día 26 va para el concurso, para el evento que se va a hacer en Santa Clara. Los días 26, 27 y 28 va a estar sesionando ese evento allá en Santa Clara. Evento nacional entonces. Sí, entre las otras actividades, como lo decía, nosotros el día 4 se hizo un trabajo periodístico en la empresa de líquidos rurales Medilí, que es donde se va a efectuar el acto provincial por el Día del Innovador. Es decir, mañana estaremos en Medilí, 9 de la mañana, efectuando el acto provincial por el Día del Innovador, donde se van a reconocer un grupo de innovadores y a dos comités innovadores de la propia empresa. Qué bien, bueno, pues felicitar al colectivo de Medilí, que además es único de su tipo en el país y que hace un gran aporte también a la salud pública nacional. ¿Qué otra actividad para ya cerrar este mes de octubre, que sin dudas es muy significativo para todos los innovadores y racionalizadores? Bueno, nosotros el día 13 vamos a realizar un programa en vivo aquí en la obra gráfica de Bayamo, cerca de aquí, donde también se va a hacer un trabajo periodístico allí con los compañeros, con los innovadores, que han recibido el 6 y 8 de octubre y que han efectuado innovaciones con gran impacto, que han repercutido en la economía gran mes. Qué bien. Bueno, pues entonces agradecerle a Bael, el tiempo va corriendo, tenemos muchos invitados y le agradecemos mucho su presencia, pero no podemos despedirlo sin reiterar la felicitación a nombre de todo el equipo de Frecuencia 12 y de la televisión gran mes, para los miembros de la ANIR, que mañana estarán cumpliendo 47 años al servicio de la economía y de la sociedad cubana. Muchísimas gracias a usted y felicitarlo también por este aniversario. Y a usted, no se me vaya de frente desde el emisor, porque todavía nos quedan muchos más temas para compartir en esta emisión de cierre de semana. Gracias.